Música 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 Vamos a darle 9 de 2 Música Vamos a ponerle el décimo Música Música jajajaja cototó Oye a partir del nivel es como poder usar mi pajarito, No? ¡Dentro de poco! Yo los caché y ya ustedes disparan con el R2 ¡si aunque no me om** närm** ¿Si? ¿Que? ¿Que fue eso? ¿What? Ya, ok ¿Ustedes disparan con el R2, cierto? Si, ¿Tengo que disparar? Con el R1 ¿Que? ¿Cuál es la diferencia? Que más cómodo Por eso, por eso mis granadas se lanzan con el círculo Es que tú has cambiado los controles, po, weón ¿Qué van a desmultar? Al comienzo ¿Te la comiste? ¿Te la comiste? Buena, mira, mira Buena, mira, mira Buenísima Buena ¿Que paso? Ya vamos, vamos, ahora tengo más balas Uhhh Si Vamos, pelada conmigo Hay una mejora ahí re buena Acá puede mejorar sus escudos, eh Donde estoy comprando Y me hace vibrar ¿Quieres hacerme enfadar? Ah, escotito Ah Estás mirando el puño Oye, pero como sale cual ¿Como sabes cual es mejor? ¿Por qué dice el numerito? Por la capacidad Ah Y los que son verdecitos Es que Cuando Ademas te Te sube lo rojito No solo lo celeste Es que el palo tiene el mito A ver Oye, pero Los hueones se compraron Todos No me dejaron nada Ven aquí Si necesitas curación Ah Que vendiste Las pistolas que tenia Tenia dos pistolas Y el oscuro antiguo ¿Quién quiere un médico de verdad? Tenia dos máquinas Y sus agujas ¿Como no tienes miedo? Es que Ahorita me lo pongo Ahorita me lo pongo Ahorita me lo pongo Ahorita me lo pongo Listo, ahora lo tengo Ay que bueno que el culo va en la pierna ¿A donde? Se lo puso en la pierna ¿Quién? A ver tu pierna A ver tu pierna Kenny Kenny deja tu pierna A ver, la perna La perna Miren Tu estos tres acosando a Kenny Jajajaja Jajajaja Se brilla en la piernita Oye ese potito ¿Quién me va a no comer ese potito? Jajajaja Oye Miren los perros Pero ¡Vamos! Ya, de nuevo a mi Otro más 50 50 50 50 50 50 50 51 51 53 54 54 58 que es malo que es mala oye, que pasa con el tripboard esto vuelan a pasos los pezos se demora mucho, queremos desasso a quemarropa a quemarropa no uuuh no, no me sirve eso se vende todo se vende se te vende se te vende uuuh uuuh solte una piñeta hay que ir con toda la arma y moví una cosita y explote ¡Dame mi rifle! ¡Ya venga para acá! ¡Venga para acá! ¡Dámelo! Tengo un subfusil ¿Dónde está el...? ¿A frente tuyo? Esta es para ti Acabo de votar, son para el Berseger Atrás Ahora viene El Kaiser Ven ¡La escopeta! ¡La escopeta! ¡Lanzalo! ¡Dale escopeta! ¡Yo sí! Quiero disparar a la escopeta Falta tu sirena Oye, ¿dónde vas a hacer lo mío? ¡Ah, ya lo vi! ¡Es una vital! El Kenny ha recibido Dice Oye Yo soy el único que no ha cambiado de arma Yo tampoco Si Pero si te acaba de mandar un rojo Si, es que necesito un nivel más para usarlo Necesito estar en 5 Tengo un rato Ya a ver lamando ¡Vamame! Oye, Luli Ay, Luli Entrae Luli Entrae la escopeta ¡Vamame! ¡Vamame! ¡Gracias! ¡Siéntelo! como niñata la genie puede con todos ooooh, que van van genie oye este loco recibe caleta bala yo cuando la escopeta es el nuevo rifle estamos luli luli porque estas tan callado lo estan ahí paqueando lo estan que? paqueando que significa paqueando? paqueando paqueando oye me estan disparando donde estais? si somos un equipo por que te va a ir? bueno avance como dos mira ah donde esta el franco tirador yo voy yo estamos no estamos en el cielo no ya lo matamos estamos en el cielo estamos en el cielo estamos en el cielo? hay cotito que me viene un tiquito que quieres matar mas? con la del patiquín no tienes resistencia oh 150 oh 150 adelante alguien esta me tratando ahi estoy po si po pero no me tapen la visión esta muy lejos muy minita ponemos un sniper po weo jajajaja esa es la idea jajajaja jajajaja oye pero es que el el luli se cruza con todo y nos deja disparar es que tu mono es muy grandotote es que tu mono es muy grandotote jajajaja uyy se viene lo bueno cotito esta mía esta mía ojo que este es nuestro primer post es complicado ah? es complicado ah? ya esperen 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 revísense que este geleado y todas las cosas si si jajajaja oye el cuadrado 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 que? osea bueno lo que tiene cuadrado va a cargar grandes municiones ah ya pero tu salud weo tu salud weo ah ya ah we es por el escudo no no como que no por que no? es el escudo 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 ya vamos 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 uuuu un dedo te has equivocado de perro pato yañi jajajaja parale 9 dedos no mas 9 dedos no mas los perros no kenny esperate esperate estamos yendo estamos yendo estamos yendo yendo diciendo wiki p**a ora los perros ayuda 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 AAA ai Des hardness MORE puede estar pero el ¡Me sigue un perro! ¡Me sigue un perro! ¡Muy bien mi nique! ¡Vamos con el otro! Ahí está la perro donde él ¡Esto es para la cuenta de bajas! ¡Ya! ¡Me recojo en todo! ¡Me recojo en todo! Aquí en el topetazo hay un... ¡Pueden botar las balas después o no! ¡No! 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 ¡No se les olvide revisar los waters! ¡Tengo balas de escopeta! ¡Esperate que aquí van a abrir el cofre! ¡Hay un sniper acá! ¡Es alucinante! ¡Ya! ¡La pistola es mía! ¡Jajajaja! ¿Dónde? 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 ¡Ya! ¡Ahí hay una bala para cada uno! ¡Una que son cablas! ¡Aquí! ¡Ya! ¡Listo! ¡Lo vi! ¡Gracias! Vean cómo nos lo hay a ver! ¡Se te está mordiendo casi! ¡Mira más balitas! ¡Para mí! ¡Mira! 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 ¡Mira lo que encontré! ¡Voy por mi pajarito! ¡Eres alucinante! ¡Vamos! ¡Mira lo que encontré de emociones! ¡Vamos! ¡No! ¡Los recogimos! ¡No! ¡Y después yo se las paso! ¡Se las vendo! ¡Jajajajaja! ¡Vámonos por picojais! ¡No las vendo! ¡Oye! Pero las pistolas son buenas! ¡Salvan de vez en cuando! ya estamos listos? wait wait que se que esta mirando el espectaculo estoy cambiando mi arma listo wait for me baby tu? si huevo vamo 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 has dado el primer paso en tu viaje escúchame no importa quien soy lo primero que debes saber es que la camara es real mucha gente intentara confundirte o utilizarte pero no dejes que te desvien de tu objetivo la camara existe mira 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 este muro esta lleno de peligros enfrente tu camino y estriose con que lo llamas? poder especial que lo saco gracias el de 1 vale por el 1 el de 1 ya le la se me cojadito ya vengan acá para reparticion de armas mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm vengan po voy po voy ¿Dónde estáis? Calmao, calmao ¿Quién es de bueno? Oye, ¿por qué se va a apoyar? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Para atrás! Ya... ¡Es un Navidad! Eh... Bueno, se venden ¡Y eso hay no afuera! ¡Utch! ¿Qué tiene espectacular? Quema ¿Alguien usa pistola? Por ratos ¿Pero quién la quiere? Espera, espera, estoy vendiendo Oye, aquí hay palitas Buenas ¿Quién quiere un médico de verdad teniendo mis máquinas y sus agujas? ¡Ay, Cotito! ¡Ay, Cotito! ¡Ay, Cotito! ¡Ay, Cotito! ¡Ay, Cotito! ¡Ay, Cotito! ¿Dónde está la pistola? Para coger el malo Jajajaja ¡Todo amado! ¡Qué bien! ¡No me lo esperaba! ¡Ay, Cotito! ¡Ay, Cotito! ¡Ay, Cotito! Ya, weón. Todos me dejaron solo, desgraciados. ¿Algo rico? Que te pon... De que te ponía a equiparla donde no debo romper. ¿Y por qué no? Hay perros. ¿Dónde hay perros? No ligas al mano así, weón. ¡Ah! 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 Cuando usas la técnica no se ve nada o no se ve todo. ¡Ah! ¡Ah! ¡No, el dejo de la cámara! ¡Ah! 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 ¡Esto se me da realmente! ¡Siéntelo, cotito! ¡Muere! ¡Ah! 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 ¡Voy a morir! ¡Ah! ¡Ah! Pero yo que soy siempre considerado. Hay que pegarle a alguien. ¡Sí! ¡A mí, a mí, a mí! ¡A mí! ¡A mí, a mí! ¡No! ¡Corto! ¡Muere! ¡Oh, oh! ¡Muere! ¡No quiero ir al barco! ¡Muere! ¿Queda uno vivo o no? A mí me pareció que queda uno, pero no sé. No, ya está bien. Cogelo, cogelo. Oye, ¿por qué estás con esto? No sé. No sé. ¿Qué sonó? Ya Luli, está esperando. ¿Dónde está? Bueno, hermano no. Luli, tírate, tírate. No tengas miedo. Ya, vamos, vamos. Calmado, calmado, calmado. Vamos a hacer escudos. Escudos, escudos. ¿Qué tienen? Un nipo. Un nipo. Oye, ¿qué haces? Te has equivocado de enemigo. Ah, te escapaste. Un nipo. Aquí estoy, aquí estoy. Nooo. ¿Te están matando de ustedes? Sí. What the fuck? Ya, llámate. Gané un duelo. Gané un trofeo. Ven, 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 ven. Esto es un desafío, idiota. Vamos, por el puro de espíritu. Pegame, pegame, pegame. ¿Dónde? Puta la hueá. Toma. ¿Dónde? ¿Dónde? Puta la hueá. Toma. ¿Dónde? P停ete y obvio escudo. ¿Cómo era tu escudo? Puta que soy huevoboa. Puta madre. ¿Lo vendiste? Podís recuperarlo. ¿Todavía? Sí. La primera pestaña es de compras, la segunda de ventas y la tercera para regresar las compras. Para las ventas que se equivocas. ¿Salió el trofeo? ¿Vamos? No, yo ya lo tenía ¿Cuál es el trofeo? Matar a tu enemigo O sea, a tu amigo A ganar en un duelo ¿Quieres pelea? No te preocupes, me daré prisa ¿Quieres trofeo? Déjate matar Pégame, pégame, pégame 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 Ahora me puedes disparar, pú weón Quédate quieto pú, weón Ya vamos Ya todo débil Ehhh Uno Mm ¿Te salió el trofeo? Buena El Luli y el Kenny el único que no lo tiene ahora Si ¿En serio? ¿En serio? Si Esa la idea de ganar con él Fiemos algo así como un campeonato era como el Manu contra el Harald y yo contra el Kenny Nooo Porque el Columpe fue más dramático nosotros estábamos frente a frente Nosotros sacamos nuestros pokemones Jajajajajaja Oje, oje, estoy chomis ¡Estoy chomisifu! Jajajajajaja ¡No te toca! ¡No te gaste, no te toca! ¡Oh! ¡Y! ¡Ay! ¡Punto, le borré! ¡El de Niter! Eeeep Epa Wuhu Ah, ya me siento mejor No, mentira, estoy igual de cara Es que sería un poco para poder matar Oye, ¿quito caleta o...? Sí, la poderosa No, pero el Luli quita caleta con la escopeta Pero de lejos... Vale, cae el bomb A quemar... A quemar ropa No, 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 no Esto aquí no Jajaja Vamos, para arriba ¿Por qué para arriba? Para arriba ¿eh? Para arriba no puedo ganar ¿Y volver a hablar con el viejo? Estaba esperando Mira que hay un cojo Cada vez se me da mejor Si pajarito va a crecer Como que no Es que todos tienen una habilidad Menos el kaiser que lanzó un pajarito ¿Quién es el pajarito? Si te vas cerca de la tarjeta, escapa... Escopión, regenera el... ¿Dónde el doctor? Listo, creció mi pajarito Buena Oto Estamos todos acá, ¿cierto? Menos el Luli El Luli estaba pintando mono y el fondo Está cuantiendo al cojo De que ni más rápido Deberías invitarme a una copa para celebrarlo Ve a mirar el panel de recompensas a ver si alguien tiene más trabajo para ti. ¡Chua! ¡Bueno! ¡Ya tengo trabajo! Puede que no tenga un título en Médicin. ¡Un modificador de granada! ¡Equípese con él y sus granjas proteanas se volverán más poderes y recibirán nuevas habilidades! ¡Te elijo a ti, Kenny! ¡Tenga los ojos abiertos por si aparecen nuevos y diferentes modificadores para su arsenal! ¿Vamos a pasajeros al bus? Sí. Se llama un autito. ¡Espéreme, Bo! ¡Ay, mi amor! Oye, ¿tú eres el que se dedica a matar cosas por encargo? El busque ahí cerca de Firestone está más cascado que los bajos de mi madre. Te agradecería que le echases un ojo. Al cacharro, hombre, no a mi madre. Y prepárate para luchar, ¿eh? Oye, pero es acá, ¿o es? Sí, es acá. Jajaja, jajaja. ¡Jajaja! 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 ¡El robo de cabeza de hueso! ¡Cacho sin hueso! ¡Vamos, vamos al robo de...! jajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja mejor veamos otra visio que hay no no se tiene mas trabajo bueno vamos somos 4 weon somos 4 como no es problema como no hay problema pero por aqui po weon ese fue por otro lado ah? no me volvi ah ya por aqui arriba mira aqui tenemos pop El más, el más va a ver Aquí tiene que estar el sniper, ¿a dónde es el sniper? Acá estoy, ya disparé, ya Acá, pero mira, acá arriba tiene un dispar-niper Morí, morí, morí Mira, mira Me ayude Me ayude Oh, jajajajaja Alguien salió No, me mataron, hombre Me mató un multa No, perpétate, no, no, no No, 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 no Ya vámonos, bueno No, no, no No, 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 no No, 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 no Ya, mejor hagamos otra ¿Como uno la puede cambiar? ¿La tomó? No sé, no sé, ahí no me deja Ahí la cambié Aprende Alguien Alguien, la máquina No hay miedo del futuro Envierna Ya vamos a la vida y la pierna ¿La pierna? Sí, la vida y la pierna No hay otro No hay otro Es porque la misión es difícil Acá hay municiones Y eso que es más dura No hay otro ¡Pero sí se puede ganar el juego! Dice que la misión es... Dice que la misión es... Dice que la misión es realista Hay que ir de nuevo a la guarida, ¿no es eso? ¿Esto a la entrada? Sí ¿Puedo agarrar esto? Te voy a ganar Te agarro el potos y me... Bueno Ah, ya se me quedo atrás Te agarré Te agarré Te agarré